Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema del Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang Attack, atacado desde el planeta Nama Vegetta Son Goku, rivalidad de Saiyan Ayer gas bastón, y es que en castellano Raya Mola más en catalán, prefiero Nubull Clinton Al cambio de yo que instantáneo al verlo me flipó Son Goku, Goten, Krillin Pan, Drank Yamcha, Tau, Zutenshin, Hanson Cuando el niño me flipaba en segundo nivel Satán no venció a Cellula, tampoco Videl Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer Una bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado Cedió frente a la espada de Trunks, los Azaru perdían el juicio Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía a Gil de Gan dentro de Tapio Las bolas de Dragon esparcidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Raditz murió junto a Goku, Vegetta se cargó a Napa Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata La fuerza aumentaba a no sé cuántos killis Vegetta dejó controlarse por Baby B Corpatito y Krillin se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran Saiyaman se revela Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball, Rap, Bojang, Mi Volada Drag Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real aquí es un año de entrenamiento Los androides surgieron del Dr. Guerra Los torneos casi siempre Goku quedaba primero En los cielos se apalanca, siempre Yajirovai Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Taupai Turles y la fruta del poder Garlic Junior se hizo grande En un momento joder, alubias mágicas Nah, mulletas mágicas Kaioshin, Vegetta, el resultado de Pochala Con la ayuda de Paipan, fusión de Goku y Vegetta Yanenba no pudo compararse al poder de Golleta Go Trunks en tercera, era un vacilón Cuando alguien perdió la vida lo resucitaba Sharon Oolong, Bulma, Bua, Ardenda, todo en un papel El máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales, Gino, cambio de cuerpo Dodor y Azar Von Records, todos acabaron muertos Cooler, Baby, dragones de cada estrella Bardock hizo lo posible por defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z Es arte, Dragon Ball GT, sea el que sea lo parte O sagrado ahora O sagrado ahora O sagrado ahora O sagrado ahora Lo sagrado ahora Después de un photo El Infrastuto